Y quiero que sea un titán, me lo he tomado, y salió pa' la carretera, y quiero que sea un titán, salió, y quiero que sea un titán, salió, y esto está bien. Colgando un titán, esquivando efectivos policiales, las guachas gustan bien siempre hasta que el sol sale. En plan, ayer le gustan los guachos reales, los giles que se cortan que esta noche todo vale. Mueveme el toto, toto, que yo te lo azoto, vámonos mis motos, vayamos los locos. Dale que arranca las tomas, quiere que yo me las coma, cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja como. Y esta noche quiero que se pique con todo, tu guacha conmigo no se cobró con los dos, desde la butaca me dice que la enamora. Y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar, es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan. Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar, lo pones hasta la noche no puede salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva, y hasta abajo no menea. Quiero que esa gata me lo mueva, y que sienta la adrenalina. Tanto un titán, esquivando efectivos policiales, las guachas gustan bien siempre hasta que el sol sale. Ayer le gustan los guachos reales, los giles que se cortan que esta noche todo vale. Mueveme el toto toto, que yo te lo azoto, vámonos mis motos, voy a amar los locos. Mueveme el toto toto, que yo te lo azoto, vámonos mis motos, voy a amar los locos. Mami aquí se escucha el reggaeton, ponoteo el calderón, mientras que mamá una madre. Esa mami como Ronald Blum, mientras escucha mi canción. Mueveme el toto toto, mueveme el toto toto, mueveme el toto toto, mueveme el toto toto, mueveme el toto toto. Y viena con fuerza perro, y sal en esta cabrón, y ya mua rica, mami sal en esta cabrón. ¡Suscríbete al canal!